ah uy qué carajos acá voy a hacer ay 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 cuidao dónde te agarras ¿Cómo? Los tienen solo tira Espera por esto No lo hagas ¿Qué carajos? Parse eso fue verdad Yo no le puedo creer Parse ¿Qué carajos acabo de ver? Confundió la emoción ¡Oh no! ¡Ay qué belleza! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo lo tienen! ¡No, no, baila! ¡No, no! ¡Es que! Dejen sus opiniones ¡Ey! 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 ¡Qué carajos! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey, pero que... ¡Uy! ¡Qué carajo! ¡Esa cuenta se nos sube caer gracias! ¡Ay, fue y madre! Pero Agosto es de pantano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que la abuelita... ¡Ja, ja, ja! No creo Eso no puede haber sido verdad Aparentemente ¿Qué parece que no me salió? ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paz, suerte! No trabaja, no lo trabaja inteligentemente ¡Huy! 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 ¡Ja, ja! Eso es válido, el partido ya había empezado ¡Ay! ¡Aaah! Ya le daño la celebración ¡Ay! ¡Huy de madre! ¡Ay! ¡Huy de madre! ¡De hecho he hecho un suerte! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡No lo hagas! Lo va a hacer gol Dios, yo sabía que eso iba a pasar ¡Huy de madre! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ehh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Qué carajo que este es loco! ¡Ay! ¡A la verga de todo mundo! No sé si reíme o lloran Atención, atención Ay, se la tomó por accidente, es cierto Se la tomó por accidente Sí, güey, por accidente Y le sacó roja Atención, atención Lo que dijo el comentarista No, no, no Así da anulado, dos contra uno Así, inválido, creo Sí, o fallo La importancia de no centrarnos En los resultados Ay, qué belleza Mirálo, sí La inocencia de los niños es hermosa Era necesario dañar la vaina Ok Vente Toma Venga, papá Papá, mi ton Ay, Dios, son hermosos, par No sé por qué nadie va en estos partidos Ay, no lo hagas Uy, no lo hagas Yo cuando no quiero hacer ruido Míralo Míralo como se ríen por allá Ay, hijo de madre Manita Lo importante es terminar la carrera O sea, como sea Como sea Prendan a ese hijo de madre Necesito terminar la carrera Oh, sí Esa es su buenísima Mi pregunta es Si lo dejarán meter a la pista con eso De más que sí